El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, informó que se investiga el presunto uso de un helicóptero oficial de la Secretaría de Seguridad Pública por parte de la cantante Belinda para su traslado a Morelia en el marco de la visita que hizo el Papa el pasado 16 de febrero. Y luego de que también se conoció que la mamá del gobernador Silvana Aureoles hizo uso de otra unidad aérea, situación que el pasado viernes aclaró el propio mandatario michoacano, que fue debido a una emergencia, pero que se trató de un taxi aéreo y no de una unidad oficial. Ante este hecho, López Solís dijo que el gobernador se está haciendo cargo del costo que generó. Por cuestión de seguridad, los familiares del gobernador deben ser atendidos y en este caso su mamá está convalenciente y no debe ser motivo de señalamiento, indicó el secretario de Gobierno. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.